¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos hablando de muchos de los temas que estamos hablando es también sobre la participación cívica de las comunidades. En Los Ángeles, en la última elección para mesa directiva de Los Ángeles, solo el 4% de las personas en todo Los Ángeles votaron. Es decir, si no estamos contentos o no estamos contentos de cómo está la educación, la política, el financiamiento, hay que también involucrarnos y poder decir que queremos y merecemos un mejor tipo de educación. Ahora, en esta feria, ¿ustedes van a participar, por ejemplo, leyéndole a los niños? Vamos a dar información y vamos también a dar una charla en cómo los padres de familia de Bampo le deben de leer a sus niños, como tips que le podríamos dar a los padres. Algunos consejitos, ¿verdad? Consejos en cómo ellos van a poder leerle. No importa si hay que leerles en español o en inglés. El hábito de la lectura es lo más importante. Ahora, durante los comerciales, Pilar nos estaba platicando que cuando ella era niña, su mamá nunca le leyó y, sin embargo, ella es una tremenda lectora. ¿No es así? Sí, bueno, sí, pero mi mamá sí leía mucho, ella leía mucho, entonces me compraban libros también. Entonces, esa es la cuestión, que la posibilidad de tener los libros, de que tú puedas tener libros en tu casa y de que tengas el ejemplo de un familiar que lee y te dice que es importante, esa es la diferencia. Francisco, nuestra gente va a poder tener el acceso a comprar precisamente libros en español. Sí, desde luego, eso fue lo que nos motivó a traer la Feria a Los Ángeles, ver el increíble número de personas que hablaban español y era sorprendente que no se podía conseguir fácilmente libros en español. Entonces, este fin de semana va a ser la fecha para conseguir cualquier libro, libros infantiles, novelas, poesía, ensayo, tendremos de todo. El año pasado, platícame, ¿cuál fue la mayor demanda que tuvieron? El año pasado, bueno, por un tema desgraciadamente que tenemos en México, los libros que tuvieron mayor demanda fueron los que tenían algo que ver con el narco, como La Reina del Sur, la novela de Arturo Pérez Reverte. Eso fue una muy demandada, periodistas muy importantes en México, Lidia Cacho, San Juana Martínez, que siempre están empujando a favor de los derechos humanos. Esos fueron los que tuvieron más demanda el año pasado. Ahora, ¿cuáles son las expectativas de ustedes para este año? Bueno, debido al éxito que tuvimos el año pasado, crecimos tres veces nuestro espacio de exposición. De 80 stands vamos a pasar a 200, vamos a tener un área de descanso, un salón infantil más grande, más salones de programación y esperamos que la gente vuelva a inundar los pasillos, igual que el año pasado. Sobre todo los jóvenes, ¿no? ¿Qué le podemos decir a los jóvenes de Léala? Bueno, vamos a tener actividades de todo tipo para ellos. Por ejemplo, vienen dos comunicadores de México que tienen una conexión muy fuerte con los jóvenes, Jordi Rosado y Gaby Vargas. Vamos a tener un libro que se llama Historias Perdidas, de León Krause, que está también viviendo ahora en Los Ángeles. Y bueno, vamos a tener actividades de todo tipo para ellos. Muy bien. ¿La recomendación de usted para los padres? Una recomendación que daría yo es poder platicar con el maestro de su hijo y preguntarle a su maestro cómo va mi hijo en lectura. Porque al poder saber y entender cómo está en ese, si está pasando o no está pasando, se le puede identificar un tipo de apoyo. Y además también ir como a este tipo de evento de LLE fuera del aula, cómo apoyar a la lectura afuera de la escuela. Ahora, Oscar, desafortunadamente nos enfrentamos en situaciones que muchos de los padres han llegado a este país y no saben leer, no saben escribir. ¿Qué les podemos decir a estos papás? Todos, todo, el mayor, lo más importante de un padre es el amor por sus hijos. Y creo que por eso ellos van a poder apoyarlos de muchas maneras. Es decir, asegurándose que lean ellos, los estudiantes, 20 minutos todos los días. Poderle no solo, no tal vez leerle a los niños, pero explicarle y describirle los dibujos que están en los libros. Eso es importante para tener una comunicación, un desarrollo del idioma con los hijos. Y sobre todo que no tengan pena, que se olviden del miedo. El miedo es el peor enemigo que podemos tener. Si usted no sabe leer, acuda a cualquier escuela para adultos o a la escuela de sus hijos y ahí va a poder recibir ayuda. Amigos, recuerden, Leala va a ser este fin de semana desde el 11 hasta el 13 de mayo en el Centro de Convenciones. El sábado a las 2 de la tarde podrá usted participar en la charla de Pilar Marrero y podrá conocer el despertar del sueño americano. Sepa un poquito más qué es Leala. Entérese, intéresese por leer. Yo soy Socorro Cruz, tiene una cita con nosotros la próxima semana. Muy buenas tardes. Llegó la fantasía, la lectura, la celebración, la Feria del Libro en Español. La segunda edición de Leala, la Feria del Libro en Español de Los Ángeles. Del 11 al 13 de mayo en Los Ángeles Convention Center. Conferencias, charlas, firmas, celebridades, espacio para niños y todos los libros que quieres leer en español. Léala. Celebremos el español. La entrada es gratuita. Organiza Fundación Universidad de Guadalajara, Estados Unidos de América. Guadalajara invitada de honor.